Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video tutorial aquí en Tutoría Educacional. Lo que les voy a estar enseñando en este video tutorial es cómo evitar las ventanas emergentes que salen en los navegadores a la hora de navegar en el Internet. En este caso voy a estar utilizando Google Chrome. Le damos un clic encima. Después de haber abierto Google Chrome, le damos un clic aquí, justamente en la esquina. Después le damos un clic encima de Configuración. Después le damos un clic encima de Mostrar opciones avanzadas. Y aquí donde dice Configuración de contenido, le damos un clic. Y con el clic primario sostenido, arrastramos esta barra lateral hasta aquí abajo. Las ventanas emergentes son conocidos como pop-ups en inglés. En este caso tengo seleccionado el que dice No permitir que ningún sitio muestre pop-ups recomendado. En este caso tienes que tener este seleccionado. Si es que está así, obviamente te van a salir muchas ventanas emergentes. En este caso voy a seleccionar este y le damos un clic encima de OK. En algunos casos esto resuelve el problema. En caso de que no lo resuelve, entonces lo que tienes que hacer es agregar algún plug-in que bloquean los anuncios o ventanas emergentes en este caso. Para eso les voy a enseñar cómo se agrega. Les voy a mostrar una página donde sale ventanas emergentes para que tengan más o menos una idea de lo que estoy hablando. Este es una página para ver películas. Le damos un clic encima de estos posters. Y después nos sale así. Si le damos un clic encima, como se dan cuenta, inmediatamente nos salió esta ventana. Y esta no debería de salir. Entonces, cada vez que vamos a ver una película, digamos aquí, va a salir esa ventana o ventanas como estas. Como se dan cuenta, aquí ya me salió otra. Eso no debería de salir. Para evitar eso, lo que tenemos que hacer es darle un clic encima de cualquiera de estos posters de videos. Como se dan cuenta, aparecen estos anuncios. No deberían de estar aquí. Y bueno, para evitar esto, en este caso vamos a tener que agregar un plugin que se llama Add Black. Para eso le damos un clic aquí encima de Google Chrome, ya que Google Chrome es el que estoy utilizando ahora. Si es que quieres utilizar Firefox, entonces le daremos un clic aquí o Safari. En este caso le vamos a dar un clic aquí en Google Chrome. Y me va a llevar directamente al Adblock, como se dan cuenta. Le damos un clic aquí donde dice gratis. Después le damos un clic aquí donde dice añadir. Esperamos un clic aquí encima de la X para cerrar esta ventana. Ahora, como se dan cuenta, aquí en la esquina ya nos aparece el icono de Adblock. Entonces, venimos nuevamente a la página donde estábamos anteriormente y le damos un clic encima de cualquier poster. Como se dan cuenta, ya no apareció el anuncio que hacían que las ventanas emergentes saliera automáticamente. Así que ahora nomás le damos un clic en tocar y ya empieza a tocar la película. Así que, como se dan cuenta, ya no nos salió ni una ventana emergente. Eso sirve también para Facebook. Por decirles, si no quieren que aparezcan los anuncios de Facebook, voy a entrar en mi cuenta para que se den cuenta de lo que estoy hablando. Como se dan cuenta, aquí no me aparece ni un anuncio ni nada. En caso de que quieren hacer eso, lo pueden hacer instalando Adblock. En caso de que quieren ver los anuncios, entonces le damos un clic encima. Le damos un clic donde dice pausar Adblock. Después le damos un clic aquí encima de cargar de nuevo. Y como se dan cuenta, los anuncios ya volvieron a aparecer. Y si quieren volverlo a activar de nuevo, le damos un clic aquí donde dice reanudar. Le damos una vez más un clic aquí en cargar página. Como se dan cuenta, ya desaparecieron los anuncios de nuevo. Para las personas que están en el programa de AdSense de Google, este es muy recomendable. Para que así, teniendo esto en su navegador, evitan que den clic a sus anuncios. Suele pasar eso por accidente, pero siempre es mejor prevenir en este caso. Y bueno, creo que esto es todo. Gracias por ver este video tutorial. Si tienes dudas o preguntas relacionadas a este video tutorial, puedes comentar aquí si tienes una cuenta de YouTube. Si no, encuéntrame en Facebook. Ahí puedes dar un like al fanpage de Tutoría Educacional. Esto ha sido todo. Gracias por ver. Se cuiden. Hasta la próxima. Adiós.